Y tener, no ranas, no sapos, sino renacuajos. Tal vez, vivir muchos años juntos y... Y tal vez, con mucha seguridad, divorciarnos como muchos de los matrimonios. Cuando dices quieres ser mi novia, suena a compromiso, suena a encadenamiento, suena a... Te tengo este grillete, ¿quieres probártelo? Te amo. Nada más de pensar en compromiso, se frunza el asterisco. O sea, el asterisco hace... Y no sale nada, maestro. Pero eso ya casi nadie, por eso ya nadie dice así, ya se ha perdido el... ¿Quieres ser mi novia? Pero si le llegas así a una chava, que se las da de muy moderna, a eso también es como que contraproducente. Llegas con una chica moderna y le dices, ¿quiere ser mi novia? Y ella te dice, ¿qué te pasa, idiota? ¿Por qué vas tan rápido, idiotita? Primero vamos a andar y a tener sexo compulsivo. Y si funciona chido, ya hablamos de noviazgo. ¡Loser! Pero a pesar de todo, de todo el miedo que tiene esta generación al compromiso, fíjate, todo el terror que le tenemos a engancharnos, aún lo buscamos. Queremos enamorarnos de una persona para toda la vida. Eso es lo bonito, sí o no. Abrácense ustedes mismos, abrácense ustedes mismos, mira qué bonito. Ahora píquense los ojos, píquense los ojos. Pues digo, si se abrazan, pues ¿por qué? De que estás con la chava de tus sueños paseando por el parque y eres de... ¿Sabes? Música romántica de paseando por el parque. Paseando descalzos, descalzos en el parque. ¿Cómo iba? Descalzos en el parque. Y luego, y luego, toma abierta, toma abierta y es... Música romántica de paseando por el parque. Música romántica de paseando por el parque. Música romántica de paseando por el parque. ¡Música romántica de paseando por el parque. Close to you ¿Sabes, Petrita? Mi querida Petri Estoy chapado a la antigua Yo siento que estoy enamorado de ti, Petrita Y ella es de ¿Cómo lo sabes? Si apenas hemos hecho el amor 16 veces Y tú así de No sé, porque ahorita estoy contigo Siento campanitas Estoy oyendo campanitas Y la chava, yo también las oigo Pero no es de amor, es el camión de la basura Y meten, quítate Cooperen con los basureros No importa la frase que me... Me encanta todo el rollo para decir esa babosada ¿No? Está bien Me encantó el tap, me encantó el tap Maestro de trap, de trap Sí, con el trapo yo decía cómo limpiar No importa la frase que uses para declarartele a la chava El hecho es que tú te sigues emocionando Como cuando dices Esta noche Es la noche Hoy le llevo a Susanita Hoy Hoy le llevo a Susanita Hoy cena, Filemón Porque cuando decía Hoy cena, Pancho Mi amigo sí cenaba Y yo no Hoy cena, Filemón Y vas en el auto con ella Y empiezas a echarle un choro Hombres Hombres Somos más choreros Así de Sonido de auto al fondo ¿Cómo es? ¿Sabes, Susi? Quiero que sepas que Y empieza el choro del hombre Mareador Así de Eres bien especial para mí Y le pegas al muñeco de peluche así El muñequito aquí Y todavía el muñequito es Chichorero Me encanta Me encanta No sé Me encanta estar contigo Me encanta Me encanta estar contigo Porque eres inteligente Linda Y además Además bien, bien ¡Imbécil! ¡Imbécil! Tú no, Susi El taxista ese Y cuando te declaras en el carro Casi siempre Apliques la técnica De tomarla de la mano De que metes primera Y de ahí no regresas O sea Haces primera Salto De la palanca Y haces ¿Me abierto? No Me voy a agarrar vuelo ¿Qué hago? Y saltas a la rodillita De la rodilla Ella como que se queda Y de ahí brincas A la mano Y ella está sudando Le ve las gotitas De su lado Así Si ella no dice nada Y te aprieta la mano Tú sigues expresándole Tus sentimientos Así de Te decía, Susi Que eres bien especial Y me la paso fenómeno Fenómeno contigo Me escupo a mí mismo Si no Y ella dice Yo también Pancracio Me caes bien Te puedo decir Panky Ay Y tú te emocionas Y piensas Ya la hiciste Me cae que ya la hiciste Que su musica Ahora no pienso Soltarle la mano Nunca más Nunca más Y eres capaz De irte así Sin cambiar de velocidad En primera Hasta Cuernavaca El pobre carro De tu papá Y le dice Eeeh Eeeh Y te va a pasar La autobús Y es Imbécil Eeeh Una buena señal Es que ella te diga ¿Quieres Que te meta La segunda Panky? Mmm Es atascadote Igual que yo Un lugar Que no es muy recomendable Para llegarle a alguien Es en un antro En un antro ¿Cómo le llegas a alguien En un antro? Todavía hay imbéciles Que le llegan a una chica En un antro ¿Cómo pueden ser tan idiotas En un antro? Porque es así La música está a todo volumen Y es así Primero la chava No te va a pelar Por la chava ¿Quién sabe a qué cosa se metió? Que las chavas bailan así Siempre lo he dicho Las chavas bailan O sea Nosotros de hombres Bailamos más normales Bailamos Bailamos Bueno No falta No falta No falta el cuate Que es gay de closet Que agarra las lucecitos Y está Y hace figuras Hace figuras obscenas Y está Pero las chavas son de Como que Como que quitan a gente ¿No? Así Es el baile de Déjame pasar Así Oye Carlita Carla 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 ¿Quieres andar conmigo? ¿Qué? 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 Carla Que si quieres andar conmigo Es que estoy ya bien superprendida Que me gustan mucho Que si quieres andar Y así Ah sí Gracias Campechana con mucho hielo Y entonces Bueno Antes de que te agarre De mesero Durante toda la noche Decides esperarte A salir del antro Para llegarle Todavía es la mejor idea Salir del antro Odiarte del humo Del cigarro Del ruido Y ya afuera Declarátele Pero afuera Hay un pequeño inconveniente Pequeño inconveniente Estás ebrio Y eres así de Ya se oye la música A lo lejos Allá afuera Así de Que se abre la puerta Y cada que se abre la puerta Suena el sonido del antro Así de Suena el sonido del antro